Vamos a aprender cómo liberarnos de una sumisión. Lo primero que hace nuestro contrincante se mueve hacia la postura para poder hacernos la sumisión, en este caso la guillotina, nos coge del pescuezo y ahora nosotros tenemos que mover el cursor de R hacia la dirección. Si vemos que se bloquea es porque nuestro contrincante ha adivinado la dirección en la que estamos moviéndonos. Entonces tenemos que cambiar totalmente rápido hacia otra dirección diferente, pudiéndose llegar hasta el extremo que es nuestra misión. Al llegar al extremo la sumisión se para. Entonces volvemos a repetir otra vez la jugada porque no hemos conseguido escapar de la postura en la que nos está pudiendo hacer la sumisión. Al estar nosotros tan cansados así va a ser mucho más difícil, pero seguimos moviendo los cursores hasta lograr escaparnos. Aquí consigo escapar un poco, me pongo un poco en postura erguida, le aplico un par de puñetazos, pero inmediatamente me vuelve a coger. ¿Qué es lo que hacemos? Repetir la operación tantas veces como sea necesario, intentando cambiar de postura para no llevarnos lo que es la otra sumisión, otra guillotina.